Este es el Festival de las Naciones de Cristo, Feria, esta tarde de 2022. Vamos a contar hasta tres, todos juntos, que se escuchen, ¡una! Muchísimas gracias a nuestras autoridades, a quienes invitamos, por supuesto, a este corte, pues, a ingresar ahora a este video que hemos visto en el video, que es el servicio de las Naciones Carientes.